Bueno, en realidad la movida se genera por el sindicato de Luz y Fuerza Santa Fe que bueno, con la Secretaría de Acción Social ellos hacen una campaña de juguete entre todas las dependencias que hay en la empresa provincial de la energía que están unidas en el sindicato de Luz y Fuerza Santa Fe y bueno, salen al interior a hacer un reparto de juguetes para los niños más necesitados una campaña solidaria desde la filial San Carlos nos hemos unido hemos hecho una colecta nosotros también y bueno, hacemos el presente acá en la ciudad de San Carlos Centro y San Carlos Sur también ¿Por iniciativa propia lo que hicieron ustedes? En ese caso sí, por el apoyo del sindicato de Luz y Fuerza de Santa Fe que nos da la mano grande y bueno, por iniciativa propia decidimos ya esta es la segunda vez que lo hacemos decidimos juntar nosotros también hacer una pequeña colecta nosotros dentro de lo que podemos y bueno, ayudar a los chicos más necesitados Esto no es la primera vez que se hace, lo vienen haciendo desde hace tiempo Sí, ya el año pasado ya se han entregado juguetes bueno, el sindicato de Luz y Fuerza Santa Fe sí, ellos lo vienen haciendo ya de hace mucho más tiempo y bueno, en otras localidades por eso ahora los estamos esperando porque ellos ya están en otras localidades repartiendo haciendo un reparto de juguetes también en ciudades que... aledaños, digamos Exacto, y aquí en San Carlos Centro eligieron digamos, lo que es la casita de Guadalupe con los niños que concurren para poder entregarlos Exactamente, sí, la casita de Guadalupe para poder entregar los juguetes y bueno, poder darle este presente a los chicos para que lo puedan disfrutar Eligieron una buena fecha, que es Reyes Exactamente, una buena fecha lo íbamos a hacer para Navidad pero bueno, por motivos de... nosotros sabemos lo que es las tormentas, la gente tuvo que trabajar en la calle estar al servicio eléctrico y bueno, decidimos pasarlo para Reyes